¿Qué tal amigos? Es un placer estar con todos ustedes en su espacio de leer, escribir y comprender la arquitectura de la Universidad Autónoma de Zacatecas, TVGUAS, el cual tenemos un invitado de lujo. Creanme que es un placer que esté aquí el arquitecto Felipe Leal Fernández de la Ciudad de México y bueno pues él viene y sobre todo con una temática muy interesante de la conferencia que impartió de la casa a la plaza y de la plaza a la casa. Adelante. Arturo, qué gusto estar aquí con ustedes en la Luz Autónoma de Zacatecas, en esta bellísima ciudad, es patrimonio de la humanidad, me encanta desde hace muchos años. Tuve el gusto de conocer a don Federico Escoce, un promotor enorme de este patrimonio, de rescatar este patrimonio. Y con el placer de haber estado aquí con ustedes y compartir esta conferencia que se titula de la casa a la plaza, que es como nos movemos en la mayor parte de los seres humanos en las ciudades. Estamos en nuestro hábitat de la domus, de la casa, del espacio habitacional, pero es donde la parte íntima, la parte de nuestro descanso, la parte de nuestra reflexión, donde nos saciamos, donde nos alimentamos, donde nos recreamos y construimos gran parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra personalidad. Pero salimos a la plaza y en la plaza pública y en esta ciudad con estas plazas, estos jardines y espacios tan maravillosos. ¿Cómo no salir a gozar de una ciudad con la calidad espacial que tiene el centro de Zacatecas? Y en la plaza llevamos a cabo las actividades con los otros, lo que Octavio Paz llamaba la otredad. Es el lugar donde nos encontramos con los otros, donde conocemos a los amigos, donde conocemos a la novia, el novio, a las grandes amistades y donde creamos, sobre todo, en la parte del tejido social, donde desarrollamos nuestra vida profesional. Quienes hoy estamos aquí, nos hemos conocido en la calle, nos hemos conocido afuera, en un espacio público. No, súper interesante. Amigos, créanme que aquellas personas que nos están viendo, es un placer, de verdad, un deleite escuchar al arquitecto Felipe Leal, el cual le agradecemos la presencia que haya estado aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, impartiendo esta magna conferencia, de lo cual, pues, reitero, muchas gracias por estar aquí. Créanme que no es un adiós, es un hasta pronto. Y bueno, pues, se queda con ustedes su amigo Arturo Villa. Hasta pronto. Música Música Música